Yo no sé qué hacer Que mi vida con tu cariño se está acabando Tengo que entender Que las penas son simples penas y las superas Yo no sé por qué tú Has jugado con mi cariño y terco sigo yo Terminamos ya el día siguiente vuelvo a buscar Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogar Y como todo se va mi vida Arráncame de estar con tu cariño Arráncame de estar con tu cariño Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe El amor es de dos Uno solo con tu cariño solo se queda Terminamos ya el día siguiente vuelvo a buscar Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogar Arráncame de golpe Arráncame de golpe Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe Arráncame de golpe Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe Arráncame de golpe Arráncame de golpe Arráncame de golpe Mucho gusto. Juventino Espinosa. Juventino. ¿Usted? Miguel Ángel Espinosa. Muy bien. ¿La batería? Marco Vinicio. A ver la batería. Hazte para allá porque no se ve. Eso es. Reinaldo Flores. Reinaldo Flores. Reinaldo Flores. ¿Usted? Enrique Santos. Enrique Santos. ¿Y usted? José Santos. Bueno, ¿ustedes son de qué parte? ¿De Cerralbo? Pues somos de Cerralbo. La mayoría, este, Marco Vinicio es de Nuevo Laredo y Enrique Santos. De Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo y Montemorelo Reinaldo Flores. ¿Y los demás son de Cerralbo? No somos de Cerralbo. ¿Pero no viven aquí? Nada más Emilio. Ya se cambió, ya no quiso... ¿Ya no quisiste vivir en Estados Unidos? No. En Cerralbo no. En Cerralbo no. No, vives aquí. ¿Pero viven en Cerralbo ustedes? Sí. ¿Y ahora vivían en Estados Unidos? No. Van mucho para allá, ¿verdad? Vamos a trabajar, pues, seis meses allá y seis meses aquí. ¿Quién es su manager? Su manager, ¿eh? Señor Roberto Benavides. ¿Aquí? ¿Dónde está Beto? Ven para acá. Buenas tardes. Beto Benavides, somos amigos de muchos años. Así es. Y él siempre trae el Pegaso, así el auténtico Pegaso. Pues, trabajando, ya haciéndole la lucha. Qué bueno. Ya que los muchachos, pues, tienen muchas ganas de seguir adelante. Y, pues, aquí estamos. Qué bueno. Por primera vez y ojalá que no sea la última. Ojalá que no. ¿Tú vives en San Antonio, Texas, United States of America? Pues, ese es... ¡México! Espera, aquí estés en Cerralbo también. Pues, muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con ellos. ¿Cuál es la siguiente melodía? Es una del séptimo LP que también viene incluida. Es de un servidor. Se llama Solo y Sin Ti. Solo y Sin Ti. Es tuya. Sí. Escuchamos aplausos. Yo no quiero que te vayas sin saber por qué. Yo no quiero que me dejes, yo no quiero que me dejes llorando por ti. No me puedo acostumbrar, solo y sin ti. Hoy pido que estés conmigo hasta el fin. Te prometo que siempre, siempre te voy a amar, que sin ti ya no puedo estar. Te prometo que nunca, nunca te dejaré, que sin ti yo no viviré. Yo no quiero que te vayas sin saber por qué. Yo no quiero que me dejes llorando por ti. No me puedo acostumbrar, solo y sin ti. Hoy pido que estés conmigo hasta el fin. Te prometo que siempre, siempre te voy a amar, que sin ti ya no puedo estar. Te prometo que nunca, nunca te dejaré, que sin ti yo no viviré. No me puedo acostumbrar, solo y sin ti. No me puedo acostumbrar, solo y sin ti. No me puedo acostumbrar, solo y sin ti. Si tú supieras la soledad que hay en mi alma, no aguantarías ni un minuto este dolor. Tú no quisiste corresponder a mi cariño, sinceramente tú no tienes corazón. Andariego de amor voy por el mundo, andariego de amor yo soy. Con mi alma muy llena de cariño, andariego voy buscando un nuevo amor. Y tú nunca viste dentro de mi alma mi sentimiento, y como pasa el que pierde alergia. Tú no quisiste corresponder a mi cariño, sinceramente tú no tienes corazón. Andariego de amor voy por el mundo, andariego de amor yo soy. Con mi alma muy llena de cariño, andariego voy buscando un nuevo amor. 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 Y me decías hoy, son dos meses hoy que no te veo ya. Siento un miedo enorme de perderte Tocará la puerta, ¿quién será? Telegrama, dice, firme aquí Abro el león, si lo has mandado tú Tres palabras, todo se acabó Tomo el teléfono, ¿quién es? Aeropuerto pronto sí, dígame Quiero un pasaje donde estés No digas no moriré No quiero más quedarme aquí Bueno, ¿dónde tú estás sin mí? Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tanta vergüenza Y en los tuyos solo propiedad Tomo el teléfono, ¿quién es? Aeropuerto pronto sí, 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 que tú estás sin mí, y pretendo que no sea verdad. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los chuchos sólo olvidar. En mis ojos hay tantas lágrimas, y en los tuyos sólo veo piedad. Radio Sonido Pegasó. 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 ¡Gracias! 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 Tómate una copa, después tomas otra y verás que la olvida Yo acarre por buen um con los ojos, más todo era falso, todo era mentira Y al final me dijo tonto, yo ya no podía aguantar y llorar Es mentira que el vino a mi vida, las penas amargas que en el alma miran Es mentira que te hace olvidar Y al final me dijo tonto, yo ya no podía aguantar Cuantas cosas creyendo la pobreza, si hubiera querido le pude muergar Y al final me dijo tonto, yo ya no podía aguantar y llorar Es mentira que el vino a mi vida, las penas amargas que en el alma miran Es mentira que te hace olvidar Y al final me dijo tonto, yo ya no podía aguantar y llorar ¡Gracias!